Hola que tal amigos de Mochileros de GEO Sean bienvenidos a este nuevo video En este video me acompaña Alex Blocks Y Mónica, ahí está también Este, no sé si se acuerden Que hace uno o dos días Publicamos fotos que nos enviaron De aquí, de esta Iglesia que está aquí De la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles Pues amigos, aparte de eso Nos invitaron a dar un recorrido Por lo que es dentro De lo que es la Iglesia, subir al campanario Ver en persona Lo que son los nacimientos Y amigos, pues tenemos Ahora sí que, varios que mostrarles En este video, así que Pues no se lo pierdan, amigos, ¿qué quieren agregar ustedes? Pues que las alturas a mí no me gustan Mucho, pero esta es una buena oportunidad para perder el miedo ¿Sí o no? Pues sí, pues está bueno Vamos a hablar después ¡Vámonos! 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 Y bueno amigos, si han llegado hasta esta parte del video Los invitamos a que nos dejen su like Eso nos ayuda muchísimo Y también que comenten que les está pareciendo este video Y que compartan obviamente Ya a partir de aquí amigos Pues fue subir y subir y subir escaleras Hasta llegar a lo que es pues el techo De lo que es el templo de Nuestra Señora de Los Ángeles Todavía tuvimos que subir un poquito más Hasta donde se encuentra ya lo que es la cúpula Ya estábamos ahí Pues ahora sí que pisando el techo De lo que es este templo Por ahí se ve también el fraile Adrián Que fue el que nos invitó A dar el recorrido A dar el recorrido La verdad estamos muy agradecidos Por las atenciones que tuvo con nosotros Este nos estuvo guiando todo el recorrido Nos explicó ciertas ciertas cosas Acerca de lo que es este templo Este templo de Nuestra Señora de Los Remedios Aquí pues ya íbamos a lo que era Las torres A lo que es el campanario Y pues también Tuvimos ahí pues bastante precaución Ahí por ejemplo se estaba asomando Para que no hubiera Este Algún tecolote Alguna lechuza Y solo había ahí una paloma Que salió volando A partir de ahí pues ya nos introducimos A lo que es la torre Lo que sí es que había Bastante desecho De lo que son aves Pero pues obviamente Es natural Por el tipo de construcción que es Y que ahí pues alberga Bastantes palomas Como ya le comentábamos Lechuzas Y tecolotes Y ya eran subir las últimas escaleras Ya para llegar a lo que es el campanario Y pues así En las siguientes imágenes Así lo vivimos Bueno amigos Ahora sí podemos acercarnos un poquito Ya nos encontramos aquí En lo alto Espero que me escuchen Porque está haciendo un poquito de aire Ahí está Alex Glucks Ahí está Mónica Este Y ya nos encontramos aquí En el campanario De lo que es El templo de Nuestra Señora de Los Ángeles Una experiencia Muy bonita la verdad Tú qué dices Una experiencia maravillosa Y bueno que nos dejamos unos búhos aquí Porque aquí se juntan Sí, ahorita nomás salió así como una Una paloma pero No más No más Pero muy muy bonita Vista Vista Vamos arriba el teléfono Vamos arriba el teléfono Vamos arriba el teléfono Vamos arriba el teléfono Sí, lo que es Sí, lo que es ¿Qué? ¡Un cilapaloo! No más No más No más No más Vamos arriba el teléfono Gracias por ver el video.